Un acto sicarial se registró en la madrugada de este miércoles 26 de abril en el asentamiento Humano La Unión. En la Comuna 7 los hechos sucedieron cuando la víctima se movilizaba en una motocicleta de placas FHA-20A y fue interceptado por hombres que accionaron armas de fuego asesinándolo en el sitio. Esta madrugada sobre las 3 y 30 de la mañana nos informan la central de comunicaciones de un caso de una persona atendida en el suelo. Al llegar efectivamente las unidades del cuadrante nuestro modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrante se encuentran una persona sin signos vitales. Esta persona presenta 3 impactos. Iba movilizándose en una motocicleta en jurisdicción de la Comuna 7. Estamos en la búsqueda y la identificación plena de esta persona que a la hora, a la hora, a esta hora todavía no tenemos claridad de quién se trataba la víctima de este lamentable hecho. Robinson López Ayala perdió la vida a sus 31 años. Era padre de tres menores. Las autoridades investigan los móviles de este homicidio que se suma a la larga lista de personas asesinadas en lo que va corrido del 2023. Se presenta un hecho violento en horas de la madrugada. En estos momentos las autoridades policiales y de CTI están realizando todas las pesquisas para dar captura con los responsables. Aún no tenemos plena identificación de la persona que lamentablemente fue ultimada. decirle a Barranca Bermeja que no pierdan la esperanza, que vamos a seguir trabajando por brindarle mejor bienestar a nuestra ciudad. Decirle a los delincuentes que no los vamos a dejar que dañen la esperanza de esta ciudad, que nos roben como tal todo lo que hemos construido en estos 101 años, que vamos tras ellos, que los vamos a capturar. Tres disparos acabaron con la vida de este hombre, quien se desempeñaba en oficios de albañilería. Los hechos sucedieron hacia las 3.30 de la madrugada.